Nelson Cruz conectó dos honrones anotando dos y remolcando cinco incluyendo la del gana en la novena entrada para que los marineros de Seattle se infusieran a los vigilantes de Texas 11 vueltas por 10. En total el nativo de Monte Christie bateó de 6-3, su promedio de bateo está en un robusto 354. Con sus batazos el jugador llega a 8 honrones en 8 juegos, siendo el primero en hacerlo en ese espacio de tiempo desde que lo hiciera Dominic Brown en mayo-junio del 2013 con Los Angelinos. Robinson Cano bateó de 4-3 con dos anotadas y una remolcada. Recibió dos bases por bolas, su promedio está en 280. Por Texas, Adrián Beltré se fue de 3-1 con dos anotadas y dos transferencias. Carlos Peguero agotó un turno como emergente y fue ponchado. Neftali Feli lanzó una entrada y un tercio en donde permitió cuatro hits, dos carreras, ambas limpias, caminó a dos bateadores con un ponche. Todas las informaciones de las grandes ligas las puedes encontrar en nuestro portal www.piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.